No puedo creerlo, estos videos de túneles y caños son los más virales del internet Están increíbles, los voy a intentar en mi partido de hoy ¡Ya párale, no! No puede ser, no estoy hecho para hacer túneles, no nací para esto, me tendré que retirar del fútbol Hey cracks, hoy vengo a salvarlos, vengo a enseñarles cómo hacer caños en partidos reales Así es amigos, hoy venimos derrochando talento 5, 5 son los que vamos a ver el día de hoy Como los hacen los profesionales, partidos 100% reales, no fake Ya saben a lo que me refiero, cosas que de verdad funcionen Y por supuesto que no estén nada complicadas para que dentro del campo de juego Puede ser a velocidad o a balón parado, se te hagan muy fáciles de aplicar Y obviamente salgas como un vencedor Por supuesto, ve dejando tu poderosísimo botón de like Eso, eso nos ayuda muchísimo para que este video llegue a muchísimas más personas Y juntos seamos todos unos cracks dentro de la cancha Ahora sí, sin más por agregar, empecemos con este video Como todos sabemos, Neymar estuvo en el Barcelona jugando mucho con Iniesta Lo que me lleva a concluir que esta jugada, como verán en este ejemplo Es tal cual una croqueta de Iniesta Pero lo que muchos no se dan cuenta es que al principio Le agrega un pequeño toque de forma lateral Que es el que le da el plus a este movimiento Por lo tanto, cuando queramos hacer este túnel de Neymar Vamos a comenzar con este pequeño toque que les mencionaba Levemente vamos a darle con parte interna De tal manera que le hagamos creer al rival que vamos a movernos en esa dirección Una vez que él se acerque hacia nosotros Vamos a aplicar rápidamente la croqueta de Iniesta Como se habrán dado cuenta, si unimos estos dos sencillos y fáciles pasos A la hora de enfrentarnos a ese molesto rival Le vamos a hacer un tremendo túnel ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con el segundo movimiento cracks Y de igual manera continuamos con el legado Con la saga del yoga bonito al estilo Brasil Así es, Vinicius Junior Este crack nos tiene esta belleza de jugada Que como se darán cuenta Simplemente lo que realiza este crack Es proteger el balón Cubrirlo y sorprender al rival Si ustedes aún no dominan esta técnica de cubrir el balón De protegerlo Aquí en la descripción les dejaré un enlace Con un video donde tenemos una explicación Un tutorial súper efectivo De cómo aprender esta técnica Lo primero que vamos a hacer es mantener el balón lejos del oponente Exactamente con la parte de nuestra suela Mientras que nuestra espalda, nuestro hombro Se va a encargar de evitar que este se lance por él Lo siguiente que vamos a hacer es desplazarnos Hacia la misma dirección del balón Dando un pequeño salto de forma lateral Para alejar un poco más ese balón del rival Y eso generará que lo provoquemos Y él quiera venir hacia nosotros En donde entrará el paso número 3 Ya que lo provocamos Y él viene a toda velocidad Con todas sus fuerzas por nosotros Es cuando nosotros vamos a realizar Con parte interna Un pequeño toque hacia sus piernas Así que crack En conclusión simplemente es proteger ese balón Alejarte del rival Y cuando viene por ti Liquidarlo Creo que no hay nada más sencillo que eso Inténtalo y cuéntamelo Cómo te fue en los comentarios Y'all fall still till I stand Vamos con el tercer movimiento Este crack de verdad se rifó Es un épico túnel Pero yo no lo conozco Si ustedes lo conocen Déjenlo aquí en los comentarios Porque es una verdadera leyenda Lo que hizo no tiene precedentes Cuando es momento de que un balón Esté libre Y van tanto tú Como el rival por él Lo que se puede hacer Para humillar al rival Es lo que hizo Este mismísimo máster Y lo primero que vamos a hacer Es una vez que lleguemos Fuera el balón Tratar de llegar Antes que el rival Llegamos Pisamos ese balón Exactamente con la parte de la suela Una vez que tenemos Control de él Vamos como que a alejarlo Enseñarle el balón Al oponente Y como segundo paso Una vez que el rival Por fin llegue a nosotros Vamos a mandarlo Exactamente al centro De sus pies Justamente pasando Por en medio Este una vez al ver Que nosotros lo alejamos Como que perdemos control De él Pero siempre lo tenemos pisado Él va a querer ir Con las piernas separadas Por si nosotros queremos ir Hacia la izquierda O hacia la derecha Al frente o atrás De cualquier manera Él va a tener que llegar Con las piernas separadas Para prevenir este movimiento Y ahí es donde nosotros Vamos a aprovecharlo Como se habrán dado cuenta No tiene demasiada ciencia Prácticamente es llevar El balón hacia adelante Y hacia atrás Casi casi En dirección al oponente Para que este Él mismo Se humille solo Vamos con la cuarta jugada Y es del mismísimo Cristiano Sí Ronaldo Este movimiento Este movimiento es súper perfecto Cuando vayamos a hacer Un centro por la banda Porque aquí los defensores Son bastante molestos Entonces nosotros podemos Aprovechar esto Y realizar un corte brutal Así es Este es el primer paso Vamos a ir conduciendo el balón Y realizamos un corte Con parte interna Como haciendo una finta De que vamos a mandar Un centro O un disparo Lo siguiente que vamos a hacer Que es para el paso número 2 Una vez que el balón Por haber hecho ese corte Vaya hacia nuestro lado contrario Con nuestra otra pierna Vamos a hacer una finta Como que vamos a salir Conduciendo hacia esa misma dirección El rival con tal de alcanzarnos Va a ir con todo por nosotros Y ahí es donde va a entrar El paso número 3 Lo que vamos a hacer Es que con ese mismo pie Con el que hicimos la finta Exactamente con la parte interna Hacemos ese cambio de dirección Directo hacia sus piernas Te recomiendo que realices Este movimiento a gran velocidad Para que el corte Sea más brusco Más creíble Y el rival Se moleste más Y quiera ir por ti I stay in a maze Of moods Different rooms Always on the move I didn't mean To be mute to you It's just the best That I could do But baby I'm stuck inside my head Sometimes I need Some patience Or the comfort Of a friend I'm stuck inside Stuck inside Stuck inside I'm sorry But I'm stuck inside my head But baby I'm stuck inside my head Sometimes I need Some patience Or the comfort Of a friend I'm stuck inside I'm stuck inside Stuck inside Stuck inside I'm sorry But I'm stuck inside my head Y bueno señores Para este último movimiento Vamos a utilizar El caño que hizo Valverde Así es Ante el Manchester City Tal vez muchos pensarán Que es algo muy complicado Tiene su chiste Por supuesto Pero déjenme explicárselos De una manera sencilla Para que también Lo puedan aplicar Cuando les dan un pase El balón viene hacia ustedes Lo primero que tienen que hacer Es girar Acomodarse No importa en la posición que estén De tal manera que ese balón Puedan darle un pequeño toque Con la parte interna Tal vez esto sea Lo más difícil El ubicarse Y están en la posición correcta Una vez que estamos en esta posición Lo siguiente que hay que hacer Es ya realizar Ese toque Con pura parte interna De tal manera Que este pase Por detrás De nuestro pie de apoyo Y quede en dirección Hacia el rival Tal vez ustedes Cuando vieron por primera vez La jugada de Valverde Pensaron que era algo Súper, súper complicado Pero como se darán cuenta Simplemente Lo que hizo Es antes de recibir el balón Acomodarse Dar un pequeño Medio giro Después de que Le llegó el balón Simplemente fue un toque Con parte interna Una vez que lo hizo Dio un giro completo Para poder salir A velocidad Por ese balón No es nada complicado Simplemente es Un solo toque No se compliquen cracks Inténtenlo Practíquenlo de esta manera Para que ustedes Dentro de un partido Lo puedan realizar Sin ninguna dificultad Y se vean Como todos unos cracks En la cancha Sin ninguna dificultad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!